Bueno, vamos a hablar con alguien que realmente es un placer escucharlo. Está el doctor Enrique Guillermo Abogadro. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, Héctor Díaz? Lo saluda. Estoy acá. Ah, doctor. ¿Cómo le va, Héctor Díaz? Lo saluda. ¿Cómo le va, Héctor? Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. No, por favor, es un placer para nosotros. Doctor, estamos hablando un poquito de lo que está sucediendo en nuestro país y estamos buscando algún referente, alguien que realmente conozca mucho más que nosotros. Y, bueno, ha salido usted al aire y eso es importante para nosotros. ¿Cómo vio la elección del día domingo? Lo primero que me sorprendió es que es la primera vez que en política veo transformar un triunfo en un fracaso. Yo también, ¿eh? Totalmente, doctor. Bien, evidentemente fue un gran triunfo el PRO. El PRO concidió que más de la mitad de los porteños, después de ocho años, vote por su gestión con un candidato que no es precisamente un actor de cine, ¿no? Y que no tiene un carisma arrollador como Horacio. Por su parte, Lustó, me parece que no sé qué festejó, porque los 13 puntos que obtuvo, que mejoró su posición, los mejoró con votos del Frente para la Victoria. Estuvo a un tris de tener que levantarle la mano en el podio a Recalde, cosa que me parece más absurdo todavía. Con relación a la candidatura de Macri, creo que no lo perjudica, creo que lo perjudica más a Macri su propio discurso que el resultado de la elección. Pero, en fin, vamos a ver cómo... Creo que el PRO tiene que aprender bastante todavía para dejar de ser una estudiantina y transformarse en algo como un partido político en serio. Estábamos hablando aquí con María Alejandra Espósito y el señor Esteban. Estábamos conversando de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y de cómo el gobierno sigue siendo agresivo, ¿no? Sacó a Bonadio, bueno, no aclara ciertas cosas con el tema Nisman, y todo esto que es engorroso, es feo lo que está sucediendo. No sé cómo ve usted el panorama político de acta octubre, ¿no? Lo veo muy complicado. El gobierno, mejor dicho, el poder ejecutivo, porque el gobierno son los tres poderes, el poder ejecutivo está llevando adelante un golpe de Estado contra la justicia. Primer tema. Nosotros siempre pensamos, sobre todo la gente de Maceda, la gente que no nació en democracia, por decirlo de algún modo, pensamos que un golpe de Estado son tres generales que sacan a patadas al presidente de turno. Hoy el poder ejecutivo está llevando adelante un golpe de Estado contra el poder judicial. Primer tema. Segundo tema. Los jueces de la Corte Suprema le están pidiendo a la sociedad civil que asuma su defensa. En todos los jueces, cada vez que salen, gente que yo respeto enormemente, como Ricondo, como Alejandro Fargóz, etc. Cada vez que sale al aire le dicen a la sociedad civil que tiene que movilizarse. Y yo creo que los grandes responsables de lo que está sucediendo en la Argentina de hoy son los propios jueces. ¿Y por qué le digo esto? La Corte Suprema, durante todo el gobierno Kirchner, tanto en la provincia de Santa Cruz, cuanto en la presidencia de la Nación, de los Kirchner, ha desobedecido las sentencias de la Corte. Y la Corte no ha reaccionado. La Corte tiene facultades constitucionales, remedios constitucionales para esto. Si la Corte, ante el primer desacato de una sentencia, le hubiera pedido el juicio político a quien en su momento, a Cristina ahora, otro hubiera sido el destino. No hubiera triunfado en un congreso que tiene hasta ahora mayorías oficialistas en ambas cámaras automáticas, pero hubieran dado testimonio. Hubieran dado testimonio y la sociedad, que no entiende de qué se trata, porque es muy difícil preguntarle o pedirle a la gente que no es abogado que entienda todo lo que está pasando en la justicia. Nos cuesta entenderlos a nosotros, que somos abogados. Yo en particular tengo 48 años de profesión. Si me cuesta entenderlo a mí a veces. Imagínese para un ciudadano común. ¿Ha vivido en algún momento la justicia este avasallamiento? ¿Ha vivido en algún momento la justicia esto? Bueno, en el primer peronismo pasó esto. Durante el último gobierno militar pasó esto. Pasó esto en el menemismo. Y está pasando ahora. El tema es que esto es muchísimo más virulento. Esto es solo comparable al primer peronismo, al peronismo del 46 y 55. No es comparable ni siquiera a lo que pasó durante los gobiernos militares. Ni siquiera a lo que pasó durante el gobierno de Menem. En el gobierno de Menem y en general, los jueces federales nunca se venden. Los jueces federales se alquilan. Ah, mire usted. Entonces, cada vez que huelen que está por cambiar el propietario, van... Renovando. ...pizándose del actual para pasarse al nuevo. Claro. Esto siempre ha sido así. Ahora, lo que estamos viendo es muchísimo más complicado. Lo que estamos viendo ahora es una invasión de la justicia directamente, de todo el Poder Judicial, que es distinto. ¿Qué le pareció? A mí me dio risa. No sé si lo habrá escuchado, Jarvide, contando, va, leyendo, llorando y hablando del verso al amigo, ¿no? Sí, porque le estaba escribiendo, o estaba dejándole un mensaje a González Oro, ¿no? A Babi Echekopar. A Babi Echekopar. Sí. Yo la verdad que me quedé... No, 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 no soy de escuchar el programa de él, ¿eh? Simplemente que lo leí y dije, a ver qué dijo este hombre y verdaderamente... No lo escuché, pero no me acuerdo quién era el destinatario. Verdaderamente, no, creo que se lo decía a su pareja, ¿eh? O Jarvide tiene novio, así que el hombre le creo que parece que había tenido un problema, entonces aunque sea lo quería como amigo, y había utilizado Radio 10 para expresárselo. Una cosa de loco. De loco, sí, sí. No, yo la verdad, yo tengo 54 años, recién cumplido, doctor, y nunca había una cosa igual. Pero usted es un niño. Nunca había una cosa igual. Un adolescente. Sí, compás, conmigo es un adolescente. Un adolescente. Estoy con María Alejandra Espósito, doctor, que se la presenta. María Alejandra. Hola, María Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Días atrás, creo que fue el sábado o el domingo, Mirta Legrán dijo que esto no es una democracia, sino que es una dictadura. ¿Qué piensa usted de estas palabras? Coincido absolutamente. Sí. Lamento que se haya rectificado en alguna medida. Ah, se rectificó, no lo sabía. Y dijo, bueno, en fin, esto debía ser tal vez una dictadura, es una dictadura, que cada vez se parece más a Venezuela. Es verdad. Fíjese usted, simplemente, el nuevo decreto, decreto que modifica dos leyes de la Presidente, autorizando a esta agencia nueva, a la AFI, a la Agencia Federal de Inteligencia, autorizándola a espiar con un tipo penal, preventivo además, pero con un tipo penal, o sea, los delitos en la Argentina son como cajitas. Para que usted pueda ser culpable o ser condenado por un delito, su conducta tiene que caber perfectamente en la cajita. Claro. Eso se llama tipo penal. Entonces, un tipo penal absolutamente difuso, como es haber fomentado las especulaciones que pudieran poner en peligro, una cosa muy etérea. O sea, esto es directamente salir a perseguir a las empresas, empresas, bancos, etc., cuando operan en el mercado. Esto es chavismo puro. Mejor dicho, ni siquiera chavismo, porque Chávez era bastante mejor que Maduro. El régimen venezolano va empeorando a medida que cambia de líderes. Usted sabe que estoy viendo aquí, y tenemos una tele, y estamos viendo un acto que hizo hoy Scioli en Cañuela. Está Cristina al lado, Mariotto, Aníbal Fernández. Todos aplaudiéndolo de pie. A Scioli, doctor. Es una expresión ilícita. Sí. Es terrible esto. Por eso nos reíamos. Yo he sido funcionario de la provincia de Buenos Aires la última vez durante la gestión de Felipe Solá. Le puedo asegurar que la gestión de Scioli es la peor gestión que ha tenido la provincia de Buenos Aires en toda su historia. Díganos a nosotros que vivimos aquí. Vivimos en Avellaneda, doctor. Sí, yo vivo en Lanús, y tengo negocio en San Justo, y tengo negocio en La Bayola, así que... Es lo peor gestión. Así que... Y es un cara dura. No, ahora se va a ver a Fidel Castro, dice. Sí, 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 se va a ver ahora, se va a Cuadra. No, es de locos. Es de locos. Si no fuera tan trágico, nos moviríamos de risa de toda esta payasada. Esto es nunca... No, ni siquiera... No sé qué buen director de cine podía... Fellini. Fellini. Únicamente. Ellos tienen a Grossman, que no es malo, güey. Estoy con Esteban, doctor, y que le quiera hacer una pregunta. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? No, enganchando este tema de Daniel Scioli, ¿cómo entendemos que una persona como Daniel Scioli tenga serias chances de ser el nuevo presidente de la nación? Ninguna. Equilibrista, le dicen. Ninguna. Que siempre sale de los grandes problemas, que no discute, que no confronta. ¿Cómo lo podemos entender? No tiene ninguna chance de ser presidente. Bueno, pero, digo, si no sale primero, sale segundo, digo. No, no, segundo puede salir, güey. Pero, ¿cómo entendemos que tenga ese caudal de votos, esa intención de votos, que tenga un partido detrás? No creo que no lo tiene. ¿Cómo? Creo que no lo tiene. No lo tiene, dice usted. Una cosa es el aparato peronista. Sí. Si me detienen un minuto, les explico por qué. Sí, sí, sí. Mire, Jorge Jacobi se tomó el trabajo de analizar todas las elecciones que se hicieron hasta la fecha. Todas, en todo el país. Algunas fueron PAS, otras fueron legislativas, otras ejecutivas, etc. Todas esas elecciones. En ninguna de esas, mejor dicho, en el promedio, en el puré ese, el Frente para la Victoria en ningún caso superó el 32%. Y creo que Jacobi fue generoso, porque ni los votos de Perotti en Santa Fe eran todo del Frente para la Victoria, ni muchísimo menos. Ni los votos de Bermejo en Mendoza eran del Frente para la Victoria, ni muchísimo menos. Entonces, creo que ese 32% es generoso, además. Pero para... Todo el mundo le tiene miedo a la provincia de Buenos Aires, porque representa entre un 39 y un 40% del padrón. Sí. De esos 39, 40%, 17 puntos porcentuales corresponden al interior de la provincia. No me refiero a los productores, que son muy pocos, como todos sabemos, son unos 280.000 en todo el país, pero sí son los puebleros, la gente de las ciudades y pueblos del interior de la provincia. En el 2011, todos votaron por Cristina, porque les iba fantástico en el 2011. Había sido superada ya la crisis del campo del 2008, o por lo menos se veía, les iba bien. Vendían camionetas, autos, máquinas, camisetas, libros, los restaurantes funcionaban y todo esto. Hoy todo eso no existe más. El campo está en todas las rutas del país hoy. Hay 150 piquetes por día. Se está cayendo a pedazos la economía. Entonces 17 puntos, esta vez, no la van a acompañar. Y el primer cordón en el que viven ustedes, en general, en general, vota a presidente de Bogotá, la ciudad, porque se educa acá, estudia acá, se cura acá, se mueve acá, hasta se divierte acá. Y todos los días compara cómo se vive en el conurbano, aún en ese primer cordón, lleno de rejas y cosas, con cómo estamos viviendo los porteños. Entonces, en general, el primer cordón vota como la capital. Y los famosos varones del conurbano, hoy tienen un peligro enorme, que es que Cristina les ha llenado la lista de concejales de chicos de la Cámbora. Es verdad, es verdad. Y estos intendentes dependen de su consejo deliberante, simplemente para sobrevivir, porque los consejos deliberantes son los que lo pueden echar. Claro. En el 2000, fíjese usted, en el 2009, la boleta del Frente para la Victoria estaba encabezada, era la época de la testimonial, estaba encabezada por Kirchner, Scioli y Massa. Y apareció Escobrado de Narvárez y les ganó. Está bien, con Felipe y con Mauricio, y les ganó. En el 2013, con 60 días de campaña, que fue la gran bronca de Cristina contra la SIDE de entonces, porque no la avisó. Massa se larga y los mata. Claro. Y ya los había matado mucho antes, en la época en que el gran patrón de la vereda del conurbano era Dualde, cuando apareció Graciela Fernández Mejide, y la mató a Chiche Dualde, que además tenía las manzaneras y todo el aparato. Sí, sí. Y también los mató. Entonces, a mí lo del conurbano no me da miedo. Sí me da miedo el tema del robo de los votos. Y ahí está el tema. Y ahí está, claro. Claro. Pero está por ahí nomás. En primera vuelta, a mí me parece que el PRO va a tener problemas de fiscalización. Pero la gente de Massa, los radicales, inclusive la gente de Lilita, que tienen años de esto, se van a cuidar todos de que no les pase nada. Todos. Sí, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Muy atentos. Y fiscales con mucho manejo de la situación. Fiscales con manejo. El PRO me consta que está... O le ha pedido, por ejemplo, fiscales, si se ha comprometido. El Movo Venegas tragrandotes como fiscales y esas cosas. Sí, sí. Porque todos sabemos cómo se mueven el tema de las urnas en el conurbano. Todos sabemos cómo se mueven. Todos sabemos, sí, es verdad. Esperemos que sea transparente y que se pueda hacer una buena elección. Como si es un capital, que sea todo rápido así. Esperemos que sea así, doctor. El PRO está montando, además, un enorme equipo de abogados permanentes para denunciar el fraude. En cada momento que se produzca, no esperar hasta después del cierre. Está muy bien, está muy bien. Doctor, le mando un abrazo grande. Gracias por estar. Un abrazo a los tres y muchas gracias por invitarme. Gracias, señores. Dios lo bendiga mucho. Hemos hablado con el doctor Enrique Guillermo Abogadro. Ok.